de esta prueba atentos se dio la partida en la cuarta válida para el 5 y 6 con problemas la yegua Vidara se está quedando en el último lugar Raúl Luz también está teniendo problemas y vamos Reina quedan estos en los últimos lugares trata de dominar por la parte interior la yegua Zíngara y también Baby Blue a la lucha por el primer lugar con Doña Ifigenia pegada a la baranda luego corre la yegua Balbupa posteriormente anda la yegua Martel luego India Nativa luego corre Raúl Luz posteriormente Goldenabino luego viene confundida la yegua Vidara y se quedó vamos Reina bastante lejos en el último lugar en 22.4 los primeros 400 metros dominando Baby Blue Baby Blue saca dos cuerpos de ventaja la yegua Baby Blue Doña Ifigenia corre por dentro en el segundo Balbupa viene por el tercero Zíngara corre en el cuarto Martel anda en el quinto lugar en el sexto trata de avanzar India Nativa y desde el fondo se recupera bastante vamos Reina Bye Bye Blue entra adelante en la recta con ventaja la yegua Bye Bye Blue en la cuarta válida para el 5 y 6 Doña Ifigenia en el segundo pero India Nativa corre mucho por la parte interior y pasó claramente al segundo lugar dominando Bye Bye Blue India Nativa para el segundo puesto dominando Bye Bye Blue la competencia India Nativa corre en el segundo Auluk está por dentro corriendo en el tercero 50 para la llegada Lezzy gana la carrera la número 9 lezzy gana Bye Bye Blue en el segundo India Nativa tercero Auluk en el cuarto Golden Avenue en el quinto llegó Vidara en el sexto Martel en el séptimo la yegua Doña Ifigenia octava Balbupa no lo vamos Reina luego arriba la yegua Zíngara confundida en el último lugar la noche en el tercero